Pues para mí fue una nueva oportunidad de vida realmente porque yo sentía que al perder mis ojos iba a perder todo por lo que yo había luchado. Yo soy médico, yo cuando te conocí fue conocer la luz otra vez, una nueva oportunidad porque te decía, soy médico, cirujano y partero, aquí en México no hay información mucha de la visión natural, entonces yo siempre había tenido una buena visión hasta que empecé con una rinoconjuntivitis alérgica, estuve con mis oftalmólogos una y otra vez y todos pues nada más me daban mi tratamiento sintomático, entonces pues nunca realmente hubo una cura porque todo era sintomático, entonces la rinoconjuntivitis seguía causando esa urticaria, esa comezón que evolucionó a más patología que me dio ojo seco, terigión, astigmatismo, miopía, aunque ustedes no lo crean, todo eso se me agregó. A mí se me ocurrió, era tanta mi ansiedad y mi desesperación que froté tanto los ojos que al día siguiente veía borroso, borroso, borroso. Fui con el oftalmólogo y me dice, tienes queratocono. Y entonces, te imaginas, yo para mí era así como que tenía un mundo por delante. Cuando voy a esa consulta se me rompe el mundo porque no hay una alternativa real de tratamiento para el queratocono. Él me está proponiendo ir viendo cuánto la enfermedad avanza y de acuerdo a eso ver si se te colocan unos anillos en la córnea o un colágeno que ponen ahí. Y bueno, por algo pasan las cosas. Ese día ya salí yo de ahí toda deprimida, pensando en que yo, como no conocía nada de visión natural, iba a buscar tratamiento con hierbitas o yo qué sé, lo que se me ocurriera. Entonces empecé a buscar tratamiento naturista en internet y magia que aparece ahí no de Federico. Me conecto y empiezo y desde el momento que empecé a hacer los ejercicios, aparte de que yo estaba motivadísima, yo empecé a notar la mejoría en mi vista. Entonces de haber perdido el 45% de la visión del ojo izquierdo y 55% en el derecho, pues yo te puedo decir que ahorita estoy con una visión de un 85% a 90% y voy por más. Yo la verdad que sí me ha servido, te digo, para mí ha sido una luz en mi camino, estoy agradecida de haberte encontrado. Yo creo que hay más opciones y para mí la visión natural y el curso de volver a ver claro fue un después en mí. Yo siento que es otra Ana María la que está ahora. Atrévanse a invertir en su cuerpo, a estar, sobre todo a invertir en el tiempo. Yo he mejorado muchísimo, muchísimo y creo que fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida y no estoy arrepentida tanto que te digo, estoy aquí contándoles mi historia que es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!